Luego de mes y medio de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, la ciudad muestra las huellas del accionar vandálico. Estaciones de metrolínea, semáforos, fachadas, monumentos y esculturas dejan ver el grado de afectación. Le preguntamos a la comunidad qué piensa de esta situación. Yo pienso que las protestas sirven siempre y cuando no se vandalice. Yo creo que el pueblo está cansado de tanta corrupción, tanto desempleo generado por las medidas que toma el gobierno. En parte estoy de acuerdo con las protestas, pero que no se vandalicen. Las protestas son la manifestación del cansancio que tiene la gente con este gobierno, que nosotros mismos elegimos y que una cosa nos dicen cuando se están lanzando y otra cosa hacen cuando ya están en el poder. No estoy de acuerdo con el vandalismo, claro que no estoy de acuerdo con el vandalismo, sin embargo sí estoy de acuerdo con las protestas que hace la gente, porque es una manera de manifestar la inconformidad que tenemos. Se puede hacer protestas sin generar daños, sí, se puede generar las marchas, inevitablemente se tienen que tapar las vías porque por dónde se van a hacer las marchas. O sea, el transporte va a sufrir una afectación, eso es verdad. Yo no le veo nada malo con rayar una pared porque se puede pintar, se limpia, eso no tiene ningún problema. En el caso de La Gorda de Botero, ubicada en el Parque San Pío, ya se empezó a quitar la pintura que fue regada sobre su contorno. Para muchos es un acto de vandalismo, aunque para otros es una forma artística de expresar el inconformismo. Y es el arte sobre el arte, es la manera en la cual vemos que la obra de arte es viva, está viva, está dentro de nuestro contexto social y la obra interactúa con la comunidad y esa es una forma en la cual la comunidad ha interactuado con el arte y el arte nos retransmite esa inconformidad del pueblo en la estructura del maestro Botero. No sé qué opinará el maestro Botero, pero si fuera mi escultura yo diría que ha sido el arte vivo. Pero no solo los ciudadanos de a pie se han visto afectados por las diferentes manifestaciones y protestas. Los comerciantes, en especial los situados en cercanías de la UIS, ven con preocupación cómo el sector se convirtió en un campo de batalla. Las ventas se han bajado en parte, pues porque la gente cuando llega a la marcha acá nos toca cerrar, al día siguiente el gas se encierra acá en el local, entonces pues también nos hace daño. Pues yo cierro por la cuestión de que la policía es muy violenta y uno no sabe en qué momento de pronto vaya a sufrir uno, vaya a pagar uno por los protestantes. Genera mucha incertidumbre, se nos han caído demasiado las ventas, pues debido a los enfrentamientos que han tenido los estudiantes con la policía o con el ESMAD. Nos ha tocado cerrar más temprano debido a los disturbios, lo que le digo, incertidumbre, porque pues uno no sabe en qué momento le tiran a usted una piedra o en qué momento lo van a agredir. Ya los miércoles no podemos abrir los negocios porque desde las 6 de la tarde se forman los enfrentamientos acá en este sector del caballo, a la 27, al Sena más allá, ya no hay semáforos, ya todo está dañado, todo está convertido en vandalismo, esto ya no podemos trabajar, a la gente le da miedo venir por acá. En el caso de Metrolínea, según el informe de las directivas, se vandalizaron 19 estaciones, entre ellas el portal de Girón y el del Norte, que aún no están en servicio. En las paradas de molinos y hormigueros, los usuarios deben validar el pasaje en el bus porque destruyeron los validadores. Los daños a la infraestructura ascienden a más de 2.000 millones de pesos.